Salud para la gente de mi tierra. Uno de ellos nos pregunta, ¿qué puedo hacer para llorar y desahogarme? Recordemos que para llorar y desahogarnos es bueno llorar de manera ocasional, para poder liberar tanto nuestras emociones como el estrés acumulado. Recordemos que las lágrimas son una manera de contrarrestar en cierto modo un dolor emocional. Pero llorar no es el único método capaz de lidiar con las emociones y sentimientos negativos. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.